Bueno, ¿cuál es la fórmula de la ecuación de segundo grado, Susana? La voy a copiar 20 veces. Esto es lo fácil que se aprende. Es que vamos, es que... Es una vergüenza. Si no te la sabes, ¿por qué no te da la gana? Ahora, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada de menos 4ac partido de 2a. Y ahora la voy a copiar 20 veces y la voy a copiar rápido porque voy a estar diciendo menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada de menos 4ac partido de 2a hasta que termineis de copiarla. Así que menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada de menos 4ac partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada de menos 4ac partido de 2a. Esto lo podríais hacer en vuestra casa mientras vais por el pasillo. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado de menos 4c partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado de menos 4c partido de 2a. Estos son tres minutos en aprenderse una fórmula. Tres minutos. Tres minutos. Lleváis un año que no os la queréis aprender. Por eso no os la sabéis. Pero se aprenden tres minutos. Y eso es lo que no os dais cuenta. De que las cosas son muy fáciles cuando uno se pone. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado de menos 4c partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado de menos 4c partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado de menos 4c partido de 2a. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado de menos 4c partido de 2a. La teoría, la fórmula de estas cosas son como los instrumentos de un músico. O las herramientas de un fontanero. Si no tienes herramientas, no tienes instrumentos, no puedes tocar. No puedes arreglar. Vale, pues lo mismo. ¿La sabéis ya o no? ¿La sabéis ya o no? Es decir, la culpa de que tú te equivoques está claro que es de alguien externo a ti, no tuya. La culpa de que tú no apruebes es de alguien externo a ti, siempre. Eso es así. ¿Vale? Tú no eres responsable de nada de lo que sale mal. Si os metéis en mi canal, tengo una canción para aprenderse también la evolución del segundo grado, ¿vale? Menos B más menos riesgo de la B cuadrada menos 4 hace partido 2A. Menos B más menos riesgo de la B cuadrada menos 4 hace partido 2A. Menos B más menos riesgo de la B cuadrada menos 4 hace partido 2A. Menos B más menos riesgo de la B cuadrada menos 4 hace partido 2A. Menos B más menos riesgo de la B cuadrada menos 4 hace partido 2A. Menos B más menos riesgo de la B cuadrada menos 4 hace partido 2A. Esto parece un por, es un menos Menos b más menos red cuadrado b cuadrado menos 4c partido 2a No sé si lo habré dicho yo 50 veces más Pues no nos enteramos Menos b más menos red cuadrado b cuadrado menos 4c partido 2a Menos b más menos red cuadrado b cuadrado menos 4c partido 2a Menos b más menos red cuadrado b cuadrado menos 4c partido 2a Menos b más menos red cuadrado b cuadrado menos 4c partido 2a Menos b más menos red cuadrado b cuadrado menos 4c partido 2a Menos b más menos red cuadrado b cuadrado menos 4c partido 2a Menos b más menos red cuadrado b cuadrado menos 4c partido 2a Menos b más menos red cuadrado b cuadrado menos 4c partido 2a Menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrada, menos 4, c partido 2, a. Menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrada, menos 4, c partido 2, a. Menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrada, menos 4, c partido 2, a. Bueno, pues esto no vale de nada, si luego no sabes usarla, ¿vale? Bueno, ejercicio. No tengo por qué mandarlo en un ejercicio. Ponte por aquí, que si no, no vas a ver nada. Entonces, la fórmula es esta. Ejercicio no hay que sacar. Dime un número, Susana. Claudio, dime un número. Voy a hacer esta multiplicación de polinomio, ¿vale? x menos 5 por x más 8. Y voy a poner aquí las soluciones que va a dar, ¿vale? La voy a poner aquí, no quiero que la veáis. Ya he puesto las soluciones. Ya sé, yo sé cuáles son. Voy a multiplicar esto. x por x, x cuadrado. x por 8, 8x. Menos 5 por x, menos 5x. Y menos 5 por 8, menos 40. Voy a resolver esta ecuación de segundo grado. Bueno, como siempre digo, hay que usar un algoritmo, método para resolver un problema. Lo primero que hay que hacer es identificar a, b y c. ¿Vale? Entonces. Voy a poner otra cosa que me vaya a decir ahora, ¿vale? Para que veáis que yo adivino el futuro. Si yo tengo una pregunta. Venga. ¿Cuánto vale a? ¿Cuánto vale a? Psss, psss, hola, hola, aquí. No, está usando él. Digo yo, ¿qué lo está usando? No, que no, ¿qué? Pues lo tienes que usar porque tienes que traducir la palabra para hacer la ficha. Si no entiendes lo que significa, lo tienes que buscar y aprendértelo. Identificar a, b, c. ¿Cuánto vale a? ¿Veis que adivinó el futuro? No, a es el numerito que hay delante de x cuadrado. Así que a es 1. No, pero es la ecuación del primer grado porque la vayáis haciendo, porque si esto no lo vayáis a dar. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale b? ¿Cómo? ¿Cómo? No, aquí pone 3. ¿Vale? Y la que estamos haciendo es esta, no esta. B es el numerito que hay delante de la x. No 3x, ni 8x. ¿Qué número hay delante de la x? Por 3. ¿Y cuánto vale c? Hola, menos 40. 2. Sustituir en la fórmula. Vamos a ver. Si hay un socavón en el suelo, un agujero muy grande en medio del pasamarítimo, y te dicen, no pises aquí, y tú pises, te caes y te matas, de quién es la culpa. ¿Tú voy a asumir? Vale. Pues yo voy a decir dónde se equivoca la gente. Si yo digo dónde se equivoca la gente, es como el socavón. Está aquí el socavón. Ten cuidado. Pues si tú te miras por el socavón, pisas y te caes y te mueres, no ves pisado. Vamos a ver. Yo escribo la fórmula así. Pongo un cuadrito. ¿Dónde tengo que poner un número? Qué bonita pareja. Qué bonita pareja. Ya, ya. Sí, sí. Menos b. Entonces, b es 3. Más menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado. 3 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 1. Por c, que es menos 40. Partido 2 por a. Bueno, sitio donde se equivoca la gente. Aquí, porque no le cambia el signo. Aquí, porque aunque el número es negativo y está al cuadrado, que tiene que ser positivo, lo pone en negativo. Y aquí, porque no opera los signos correctamente. Entonces hay que tener 3 puntos donde la gente se equivoca. Y hay que tener cuidado. Aquí hay que cambiar el signo del número que sea. Si b es positivo, es menos 3. Si b es negativo, pues sería más 3. Para que aquí es positivo. Aquí, el número al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces esto siempre va a ser positivo. Y aquí hay que operar los signos antes. Menos por menos. Si hubiera este menos, sería menos por menos por menos. Sería menos. Ya lo he dicho. Ya se equivocais ya. Menos 3. Más menos. Raíz de 3 al cuadrado, 9. Ahora el signo. Menos por menos, más. 4 por 40, 160. Partido 2. Yo soy muy tranquilito. Y ahora con la suma, yo voy paso a paso. No hago 300 cosas a la vez. Hago, cambio el signo de esto. Una cosa. Hago el cuadrado. Otra cosa. Lo signo. Luego multiplico. Ahora sumo. Ahora, como yo me sé las raíces, me queda esto. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, las soluciones son 5 y menos 8. Aquí lo que he hecho es menos 3 más 13 partido de 2 y menos 3 menos 13 partido de 2. Aquí he expuesto las soluciones. 5 y menos 8. Lo sabía de antes. Sabía cuáles iban a ser las soluciones. ¿Cómo lo sabía? Tengo superpoderes, ¿no? Adivino el futuro, ¿no? ¿Sí o no? ¿O no? Pues mirad que las soluciones son justos los opuestos de estos números. Si aquí tengo menos 5, 5. Y si tengo más 8, la solución es menos 8. De modo que, cuando vayáis a la playa, os podéis poner allí, inventar dos números, multiplicarlos, sale una ecuación de segundo grado y... Hace 200. Solo hay que inventarse dos números y darle la vuelta. Ustedes dos dan esto. Pero yo os digo hasta dónde sale. Si un profe se quiere inventar una ecuación de segundo grado, ¿qué hace? Esto. Dos números. Cualesquiera. Entonces con dos números tienes. Pasa infinita. ¿Tú la has dado este año, Rafa? La ecuación es segundo grado. Eso que te ha perdido. Venga, otra. Decidme dos números. ¿Borro? ¿Borro o no borro? Sí. Decidme tú una vez. Cinco. Cinco. ¿Otra vez cinco? No, hombre. ¿Otro? Ocho. Tres. Otro vez. Tres y nueve, por ejemplo. Tres. A ver si me gusta. Pues si no me gusta, no... Equipo. Bueno, no sé qué dos tardes antes. Hay que descansar. Esta, por ejemplo. Entonces, A es 1, B es menos 12 y C es 27. Entonces aquí es menos B, que sería menos menos 12 más menos. Me interesaba este porque tenía un menos aquí, para que lo vierais. Y un menos aquí. Una cosa que me dio una amiga mía, ya que ella era modista. Es modista. Usaba ese traje ese. Cuando empecé a aprender, el dueño de la tienda, el que la tenía a contratar, le decía. Si yo he sido capaz de hacerlo, tú eres capaz de hacerlo. Yo creo que sí. Si una persona puede hacer algo, otra es capaz de hacerlo. A ver, no digo que si me viene Cristiano Ronaldo y me enseña a jugar fútbol, yo juegue como él. Pero sí puedo aprender a jugar bastante bien. ¿Vale? Que no voy a ganar... Uy, perdón. ¿La liga? Pero voy a aprender a hacerlo bastante bien. Entonces, si una persona es capaz de hacerla, yo veo que si alguien hace algo, yo puedo. A lo mejor no lo hago perfecto como la otra, pero no. Más o menos. El ordenador está allí, ese no se va a mover. Ese sí se puede mover, pero hay que tener muchísimo cuidado, porque ya os habéis cargado el cargador. Aquí él le ha dado el cable y lo ha roto. Y lo compré la semana pasada y cuesta 30 euros. Si alguien me va a dar los 30 euros, que lo coja. No, no, ese no se puede tocar, porque ese ya tiene... Como no tenemos cuidado... Bueno. Sigo por aquí. Este, este, ese. ¿Pero para qué? Para dos preguntas tenemos. Pssst, cogelo, está ahí. A ver, menos menos 12, más 12. Más menos raíz cuadrada de... Menos 12 al cuadrado, 144. Menos 4 por 27. 108 partido 2. 144 menos 108 es... 36. Y la raíz de 36 es 6. Y queda 12 más 6 partido 2. Y 12 menos 6 partido 2. 12 más 6 es 18 entre 2, 9. 6 entre 2, 3. 9 y 3. ¿Vale? Bien.